Usted siendo además joven, tiene dos temas muy importantes, además de la Comisión de Ética y el de la megacomisión que ve el caso de presuntas irregularidades del gobierno anterior. Así es. El partido ha confiado en nosotros, nos ha dado hasta tremenda responsabilidad de estar en la Comisión de Ética y estar en la Comisión Investigadora del anterior gobierno. En el caso de la Comisión de Ética, nosotros hemos conversado con el Pastor Lai, él sabe que tiene todo nuestro apoyo para que sean las investigaciones pertinentes a todos los parlamentarios, sean del oficialismo o no. Y queremos mejorar la imagen del Congreso a través de una actitud decisiva, enfrentando los casos en los que haya algún tipo de irregularidades o de actos contrarios a la ética para sancionarlo. Correcto. Y en el caso de la megacomisión del expresidente García, ¿cuándo se estará instalando ya esta? Hay una citación para el día 3 del próximo mes. Ahí deberíamos tener la sesión de instalación, definir la presidencia, el plan de trabajo y arrancar. ¿Tienen un año para investigar todo eso? Tenemos un año, tenemos un año. Es un trabajo fuerte. Hay algunos temas que se están investigando por separado. Fue decisión del Pleno que... ¿Usted se va a buscar algún tema en especial? Bueno, eso lo tendríamos que ver en el plan de trabajo, pero por lo pronto el tema del Estadio Nacional, por ejemplo, lo va a ver la Comisión de Educación. Ya, que también forma parte usted. Sí. El tema de For Sur lo va a ver otra comisión, también especial, que se ha establecido en el Pleno. Claro, para evitar una doble investigación, un doble trabajo. Hay temas que van a estar fuera del alcance de la Comisión Investigadora Principal, pero sí tenemos algunos campos de acción, algunos hechos emblemáticos de presuntos actos de corrupción, como el tema de los petroaudios. Y también actos relacionados a los decretos de urgencia que exoneraron de procesos de licitación o procesos de control a muchas obras. Entonces, por ahí van a ir algunos campos de investigación. Bueno, le agradezco mucho y lo comprometo para seguir conversando en otra oportunidad conforme avance las investigaciones y hablar también sobre la juventud y el trabajo. Así es, muchas gracias. Encantado de estar aquí.